No digas jamás no volveré, que nadie sabe su camino Después que juré no volveré a amar, vuelvo a luchar por un cariño Hoy no diré que solo reirás, que nunca un pesar vendrá linda Ay, por cualquier camino grande diosa, no haya la rosa sin escritar Tú podrás pensar que no vivo la vida, que no soy realista por tanta poesía Lo que se ha sentido es que si tú te alejas, ya no habrá más Ni tantas canciones ya no tendrán besos, porque solo llevarán la grima vida ¿Cómo explicar a mi tierra natal? ¿Y a quién va a llevar? Segundo mi guitarra, ayúdame verde, mi amor Lleva mi beso, ese amor Ay, pero que pierde, que trajo a mí la pasión Ay, cómo te quiero, mi amor Cómo te quiero Cómo te quiero, mi amor Cómo te quiero Llora, llora Llora Vuelvo a querer sin mi ayer mirar, como el tuyo no ha de importar Vuelvo a querer sin mi ayer mirar, como el tuyo no ha de importar Si lo que se muere no regresa, y todo el mundo negra lo sabe Ay, hoy no diré que tú lo reirás, que nunca un pesar vendrá linda Por cualquier camino que ande Diosa, no hay a la rosa sin escritar Y tú podrás pensar que no vivo la vida, que no soy realista por tanta poesía Lo que se asegura es que si tú te alejas, ya no habrá más sueños Ni tantas canciones, ya no tendrán peso Porque solo llevarán lágrimas mías ¿Qué explicación le daré a mi región? Es por una pasión, y al valle y su poesía Ay, quita y de verde, mi amor Lleva mi beso en su móvil Ay, pero te quiere Y me trajo a mí la pasión Ay, como te quiero, mi amor Como te quiero Ay, como te quiero, mi amor Como te quiero Ok, ok Gracias Ay, Dios